A tan solo dos días del encuentro entre el Manchester City y el FC Barcelona, su capitán Andrés Iniesta ha comentado sus impresiones al respecto de este partido y del rival británico. El City en este caso con el poco tiempo que lleva con Guardiola creo que se identifica mucho con su forma de hacer las cosas, su forma de intentar tener el balón y si a eso le une que tiene buenos jugadores yo creo que la combinación es muy positiva. El capitán del Barcelona que ha ofrecido estas declaraciones antes de disputar un partido con los ganadores del concurso promovido por el club y Estrella Damm ha hablado también sobre su reencuentro del miércoles con excompañeros y amigos como Claudio Bravo o David Silva. Después de un tiempo juntos también hace ilusión enfrentarte a compañeros, amigos, gente con la que has compartido cosas importantes el día a día y bueno pues sabremos que delante tendremos un portero muy difícil de batir y espero que nuestra gente esté acertada para hacerlo. Este miércoles el jugador de Fuente Alvilla que espera poder completar su vida deportiva en el Barça sumará más de 600 partidos con la camiseta del equipo azulgrana con la que además ha conseguido ya 29 títulos y dos tripletes.